Está preparando todo para ese día especial de la batalla de Santiago, la batalla del 30 de marzo. Adelante, mi querido José Fabián. Gracias, mi vida. Qué bien, gracias. Qué linda estás, como siempre. Hoy es lunes. Ya diste las bendiciones a Dios. Eso es normal en nuestro programa. Lo primero, bendiciones al día arriba, a él. Escuché el evangelio, como siempre, hoy precioso. Bueno, tal y como tú planteas, Santiago está esperando con ansias el gran desfile de celebración o de conmemoración de la batalla del 30 de marzo o la batalla de Santiago, como llaman algunos historiadores. Esta vez, y bueno, me gustó mucho el punto, será el gran desfile militar con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República y todas las autoridades en el área monumental. ¿Para qué? Para que el pueblo no solo venga a recordar a los importantes héroes de la batalla del 30 de marzo o la batalla de Santiago, sino que disfruten de un desfile por todo lo alto que se va a celebrar aquí en Santiago. El jueves, desde las 10 de la mañana, Grisel, el jueves de esta semana, según los datos que tenemos, el desfile va a partir desde la República, la calle o avenida República de Argentina, muy próxima a esta zona monumental. Ya como puedes apreciar, se están dando los toques prácticamente finales a la construcción de la tarima enorme que se realiza, donde estará el presidente de la República y todas las autoridades desde el área monumental aquí en la ciudad de Santiago. Durante la mañana estuvo sobrevolando un helicóptero, parece que inspeccionando la zona del desfile y nosotros orgullosísimos de que podamos celebrar la batalla del 30 de marzo, repito, o la batalla de Santiago. Ahí está nuestro imponente monumento a los héroes de la restauración y medio a medio la estatua de Gregorio Luperón. Mírenlo ahí, 1839-1897. Desde aquí, desde esta imponente tarima, Santiago va a ver su desfile militar. Será el jueves, será el jueves de esta semana a las 10 de la mañana. Y repetimos, Grisel, que estará el honorable señor presidente de la República. Luis Abinader estará aquí en la ciudad de Santiago acompañándonos en nuestro desfile de recordación a nuestros héroes de esa importante batalla, un aniversario más. Sigan ustedes pues apreciando parte de la tarima donde estará el presidente con todo su séquito, el presidente con las autoridades y nosotros pues vamos a disfrutar de ese gran desfile militar. Repito, el jueves a las 10 de la mañana, Grisel, en esta área monumental. Apenas inicio del programa, estoy a minutos del Canal 29 desde el Universo. Nos vemos allá en un momentito. Mientras tanto, gracias por este pase desde el área monumental de nuestra bellísima ciudad de Santiago. Y en breve estoy contigo. Julio Román me está acompañando. Vuelvo a Teleuniverso Canal 29. Adelante, Grisel. Muchas gracias, mi querido José Fabián Eche, para acá, que está prácticamente al cruzar la calle. Ahí venga, que aquí lo espero. Gracias por ese saludo y por mostrarnos cómo están esos trabajos para recibir y para celebrar la batalla del 30 de marzo.